Con ustedes, quiero que reciban con un fuerte aplauso, porque se lo merece y viene de lejos, al DJ Daniel Ramos. El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso. El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso. 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 Me sentía en sus brazos Y llenara el espacio Con los detalles míos Que la veía de su vida A profesional edición Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes Aún siguen latentes tus recuerdos Mi corazón The Dreaming A ver quererte Es fácil desnudar tu corazón The Dreaming Quiero pasarme la vida llenando la hoja De ti voy a escapar de las horas de cada momento Voy a romper las barreras Contramándose el cielo Esto si es editaje de Professional Edition Amor Daniel Rambo Si no te vas Te llevarás mi corazón Y yo sin ti Ya no se puedo creer Mejor también Oye nena Yo soy tu veneno Pero también tu antídoto DJ Daniel Rambo Pazó una mirada Dí que te amaba No faltaron palabras Para saber que te amaba Pazó una mirada Su voz por ti Pero no se puede creer 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 Pero, 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 pero Bueno, despedimos en Versión Salsa Versión Salsa Daniel Ramos Gracias por estar con nosotros Qué bueno Complacido a toda la gente O complacido a toda la gente Que le gusta la salsa Gracias por estar con nosotros Gracias por estar con nosotros